Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Ghost of War y vamos a mejorar las espadas. Aumento de daño... no voy a usar nada de esto. ¡13.500! ¡Hostia! Uy, estos esqueletos... ya me conozco yo estos esqueletos... ¿Por qué cae sangre de...? Entiendo que podía haber pasado de ello, pero bueno... ¡Vamos! ¡Tambil de toque! ¡Vamos! 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 y donde aparezco, que se me abren y ahora aquí te lo digo, yo sabía que al igual templo hay que volver en algún momento, para esa puerta y porque recuerdo más cosas en ese templo pero no sabía en qué momento pues mira, aquí y ahora vale píllalos, por si acaso ¿qué viene? esa música ¿qué está pasando? ¿qué? ah, vale no me ponen esa música no me acojonéis joder joder, qué susto me habían dado está pendiente digo, esa cabeza de la izquierda de la estatua me va a congelar esto digo, me va a hacer algo muy bien muy bien acabo antes así espérate que por aquí se puede jaja me va a hacer algo que no se me el lo que pasa no me va a hacer algo y que ahorita y que no es choro me va a hacer algo y que no es pero no me va a hacer algo una vez perfecto vida estos no odios, son muy pesados son un coñazo, esto es de matar el salón de Atropos me ha interrumpido la animación en serio quien habla quien eres hostia puta tío de verdad, la madre que os parió joder me van a matar estos gilipollas igual aquí me compensa para matar de una a ese imbécil si yo creo que ay que ya no puedo más y salen más tío, no puedo contra ellos pero habéis visto la vida que me han quitado estos mierdas en un momento y no llego guardamos guardamos me la suda estar en mitad del combate que os follen hijos de puta que hay por aquí puedo pasar de ellos a la mierda porque si puedo pasar de ellos gozando se quitará un huevo tío no puedo hacer apenas nada que susto coño yo ya estaba en modo puzle en serio quietecito joder pero encima aguantaba un huevo ahí sale otro la madre que te parió pero quita cojones hijo de puta me lo llenan todo en un momento de minotauros tío que enemigo más cabrón ojo que combinándolo no para ni una hostia vale escúchame ¿qué tengo que hacer yo aquí? oh ¿y esto qué? ¿qué? ojo Ah, vale. Y así ya cruzo. Hostia, ¿y esto? Para cambiar el destino del Olimpo, Zeus apela a los A2. Ese señor no tiene muy buena pinta, la verdad. No está pasando un buen rato. Escúchame, ¿por qué aquí no hay barandilla en el lado izquierdo? ¿Hay un secreto? Ah, no. No está pasando un buen rato. Jeje. Tomar por culo. Oh, hostias. que son como los de las volteretas en el que había en el 1 molaba el enemigo tocaba mucho los cojones pero el concepto molaba parece ser que se tiran un aire hay un cofre chungo arriba ¿cómo llego yo allí? hay un cofre chungo arriba colega bien, necesito más, necesito muchos más hostia, pero esta nos toca pelotas de... ah, vale, ya se han parado, ¿para qué es esto? para la escalera que no llego no me escupáis eh, eh, eh que asco oye, en serio te quieres morir ya de una puta vez a ver no, tío hostia, que coñazo de... enemigo, de verdad joder que no me sobra vida, hostia la voy a perder con estos imbéciles ah, no, coño, que hay aquí vida wow, estoy cieguísimo, tío bien vale, hay una puerta joder bien ¡Suscríbete al canal! Muchos enemigos, tío. Muchísimos enemigos. ¡Joder! ¡Poder o vida! Es que no sé qué me renta más, la verdad. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Que me había tirado yo al lado contrario, en plan de... ¡Cállate aquí! Al verla nada más absoluto he dicho... ¡Hostia, espérate! ¡Volvimos! 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 Ah, cuño, que hay un botón aquí, joder. Pero me da para llegar... ¿Y para venir aquí? ¿Y qué quiero hacer yo aquí? Exactamente. ¿Pero y aquí qué? ¿Para que se pase el tiempo? Ah, vale. Que éste activa raíces distintas. ¿Y si me quedo yo en el medio? ¿En plan... no me ha dado tiempo a cruzar? ¿Y se quitan las raíces? ¿Me tengo que suicidar obligatoriamente? ¿O hay alguna forma de volver a...? Y a ver qué activa esto. Claro, es que yo quiero ese cofre, tío. Por eso digo que... ¿Qué pasa si...? ¿Sabes? Esa puerta es mi única salida. He superado prueba tras prueba en busca de las hermanas. ¡Y ahora lo has estropeado todo! Ciertamente no estás a la altura de tu reputación, fantasma de Esparta. Pero... quizás esto es una prueba. ¿Me estáis contemplando ahora, hermanas? ¡Enviadme una señal! ¿Debo yo, el gran Perseo, matar a este dios caído para tener una audiencia con vosotras? ¿Me permitirá esto traer a mi amor de vuelta del mismo Hades? Si no, al menos podré regocijarme con la gloria de ser el que mató al poderoso Kratos, el asesino de dioses. Aunque dudo mucho que un netio como tú se merezca tal elogio. Hay bosses muy guapos en este juego, tío. ¡Ah! ¿estás aquí? Es una pena lo de los frames, pero bueno. ¡Hijo de puta! ¡Error! ¡Ahora estoy aquí! No, pero... Pero vamos a ver. Pero, tío, pero eres imbécil. Tía puta, tío. Vale, ahora que te veo ya... Hora de reventarte. ¡No! 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 ¡Hostia! ¡No! 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 Hijo de puta Hostia, ¿qué dices? Que tengo que matar a estos de aquí abajo, obligatoriamente ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Voy a guardar Voy a guardar porque no quiero matar otra vez ¿Qué? Por favor, ayúdame ¿Quién? ¿What? Pero ese no era Perseo Estoy atrapado ¿Quién es? ¿Te quieres callar ya? Pesado Ah Vale, o sea El escudo no es ninguna habilidad nueva Para mí El escudo es Vale Espérate, espérate Espérate Un pelín más Tú aquí Vale Pero no hay ninguna forma de bloquear esto Que se quede arriba Porque podría Vale, no, se suelda, se suelda Escúchame, ¿puedo pasar esto por aquí? No Hostia, ¿cómo paso yo? ¿Qué mierdas pongo? Yo ahí abajo What the fuck ¿No puedo pasar esto? ¿Por qué? Porque a mí no me da tiempo a... Puede que me dé tiempo a subir Me da tiempo, fijo Ha estado mucho rato ahí ¿Quieres agarrar el puto palo, joder? Me da tiempo, me da tiempo Corre Me da tiempo Efectivamente Vale, pues lo vamos a dejar aquí Y espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome Y en el próximo continuaremos Pero de momento hasta aquí Así que nada Lo dicho Sí, sí Tiempo yo me daba Vale, pues nada Gracias Y hasta luego